Holograma de un vestido nace el año pasado donde el diseñador Claudio Barzábal me convoca para que forme un grupo de artistas visuales y donde a cada uno se le asignó un vestido. Ese vestido sería la inspiración y desafío para realizar la obra, teniendo en cuenta color, armonía, belleza y estética. Cada uno hizo su propia interpretación. La idea tan grandiosa y creativa muestra fue itinerar en distintos espacios, preferentemente públicos, donde el arte se acerca a la gente y a un público masivo. Hoy nos encontramos en Paseo Rivera Indarte, esperando que muchos la visiten.